Hoy en este recinto que luce lleno de vida, estamos refrendando nuestro compromiso con el bienestar de las familias de Nuevo Laredo. Aquí no solo rescatamos un espacio que fue abandonado por gobiernos indolentes, aquí estamos transformando la vida de niñas, niños, jóvenes y adultos que a partir de este momento tendrán una vida más digna. También es el reflejo del gobierno humanista que encabeza nuestro gobernador Américo Villarreal Anaya, que nos ha brindado todo su apoyo para hacer realidad proyectos enfocados al bienestar de las familias neolaredenses y prueba de ello es que este edificio que hemos transformado será parte de los comedores de bienestar, uno de los tantos programas del gobierno del estado que prioriza el bienestar ciudadano. Con mucho entusiasmo les comparto que gracias al convenio de colaboración con el estado, la Secretaría de Bienestar Social equipará este centro con todo lo necesario para poner en marcha el comedor. No me queda más que agradecerle al gobernador por su respaldo. Es un honor trabajar hombro a hombro con ustedes por la transformación de Tamaulipas. A los vecinos de este lugar, los invito a cuidar de este espacio que es de ustedes y para ustedes. Y les reitero mi compromiso de continuar trabajando con la misma intensidad para que cada rincón de Nuevo Laredo se sienta en la mano del gobierno municipal y el gobierno estatal. Cuando se trata del bienestar de las familias neolaredenses, Nuevo Laredo nos une. Muchísimas gracias y un fuerte aplauso para todos ustedes. Es un proyecto donde queremos que llegue a las personas vulnerables, a las personas que lo necesitan. Es muy valioso el apoyo de la licenciada Carmen Lilia. Ver este recibimiento de las personas, sentir que es un espacio que es para ellos, sentir que es un espacio que comparte el trabajo municipal y el trabajo del gobierno del estado. Sobre todo, como lo menciono nuevamente, que está llegando a las personas que lo necesitan. Verlos aquí presentes con esa calidez que nos reciben y con el compromiso de que van a cuidar este espacio, que lo van a disfrutar y que conforme vayamos teniendo estos esfuerzos conjuntos, seguir llegando a más comunidades que lo necesiten. Seguiremos explorando todas las alternativas de programas sociales para que lleguen a esta comunidad. El trabajo conjunto, los fondos concurrentes, la sociedad colaborativa y participativa que nuestro gobernador siempre está mencionando. Gracias. 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 Gracias.